Música 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 Se bajaron Me abatí a uno Ya lo rematí Y el otro Está por aquí Si, ya lo vi está acá Me abatí, está con uno de rápido Si no me reigo Muerto Muerto Ah bueno Muchas gracias De donde salió el tipo Ahí puedo Será que ya salió el Bulac Música Vamos a ver Que había acá Una chaqueta Pero ya tengo Si me está de chaqueta Que chaqueta wem Todo bien Y el otro donde está Acá está Ah Ah Nah A donde coger esta mierda Si se sabía La torre La aeropuerta Pero es que seguimos bordeando Acá y entramos por detrás de la torre Tome con presión este wem Antes de irnos Bueno ¿No va a ver o qué? Si, si, rápido Estamos entre mucha boleta Aquí no hay cobertura wem Ah pero yo tengo un cluster Me toca echarlo de una vez El carro Uy Puta No baila Vamos Ah Jue puta Ya me había gastado la plata Mucha hueva Todavía 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 Ya si salgo Que ya lo vi cuando estaba encima así Jue puta ¿Lo mato? Chip ¿Llevas suelo? Chip Marqueme las armas bueno Ehh Aquí No te veo 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 Acá chavales Tengo que no te veo No puedo coger todo esto, bueno. ¿Listo? No. Es una puta guarapa, eso que me dio ese man. Y eso que no lo alcance yo a matar antes de que lo rematara, bueno. Te voy a quedar sin fantasma. Voy a esperar la calle Lord Audi y tratar de ir si se puede, bueno. Limpio, no hay nadie. ¿Qué hacemos entonces? ¿Echamos para delante o qué? No sé, vamos. Es que no, esto creo que está pendiente ahora de todos los lados. No hay nadie. ¿Va a ir a coger fantasma o qué? Bueno, esto mismo no es verdad. Se está muy expuesto ahí. No, no estoy casi aquí durteando ahí. Por aquí se marcaron como puntos rojos, bueno. Esperemos que creo que allá arriba hay gente. ¿Quién es? Ahí. Pero no sé si fue una puta hoja o fue un man que se movió. Vamos a esa casa de amarillo a ver si... Si nos disparan entonces si había gente ahí. Si nos matan, pues bueno. Si nos matan, pues bueno. Creo que no hay nadie. Pero sí mataron a alguien. Esos que vengan desde las montañas, esos pedros sí los pueden dar por el objeto. Estos son aquí nomás. Esos son aquí nomás. Esos son aquí nomás de la explosión. Ah, sí. Están en la tienda. Ahí están. ¿De dónde llegó el carro? Se están dando un verguero allá, pero... Aquí viene un man bajando, bueno. Listo. Uy, se disparó. O sea, ve dónde estamos. Pero yo no lo veo, weón. ¿Por qué? O ese disparo que escuche. O sea, no lo escucho. Sonó muy cerca, weón. No. No, nos toca salir, marica. Estamos muy pegados al gas. O esperamos y avanzamos con el gas. Como quieras, weón. ¿Ustedes la tienen más clara para eso que yo? Ahí vale. O sea, ahí están. O sea, mierdero. Venga, metámonos acá, va. No. Pero esperemos que desde la torre puedan caer, gente. Puede venir gente. Esos soldados son más lámparas, weón. ¿Por qué? Pues, marica, en estas alturas usted puede tener a cualquiera por ahí cerca y... Necesitamos estar en la zona segura. Necesitamos... Ay, coma, mierda. No me dispararon. ¿Usted me disparó? ¿De dónde? No. Sí, desde el punto rojo. ¿Los he hecho el clúster o qué? No los veo, marica. Ah, ya, ya los vi. Ya los... Pero se están dando... Ah, ya le dieron a alguno, marica. Se están dando con alguien más. Acá hay uno abatido. Aquí, vélo aquí. Usted lo dejé abatido. Acá hay gente abajo, Alex. Madre. Marca azul. Están aquí cerquísimas. Esos son los que se están dando con ellos, weón. Sí, por ahí... Ah, ya lo vi. Ahí hay dos. Y atrás de usted hay... No, no, menos. Sí. No se olvide el clúster. Cuando vea que tenga la oportunidad de echarlo, lo echa, weón. Ahí salió el mano. Ahí salió el bravo. Por ahí viene alguien todo siendo, weón. Muerto. Escucho que alguien viene todo siendo, pero no lo veo, weón. A la derecha, yo creo, pilas. Sí, se viene por la derecha. Seguro. Seguro. Allá hay gente. Allá, llévalo, ahí va. Abatido. Ahí están los otros, marica. Recuerda. Recuerda. Se nos vio el clúster. No se nos vio el clúster. No se vio el clúster. Ya le salió corriendo. Nos queda uno. Aquí está. Uy, va a lo saco enfrente. Ganamos. Buena match. Bien, mi querido Yerni. Ay, qué buena partida, weón. Sí, está buena, pa' que, pero sí. No se vio el clúster. Sí, que es el clúster. Grávale. Déjenme la guardar, no. Lo voy a sacar. Sí, no, no, no. No la saco porque yo también la voy a grabar, no. No voy a grabar, no voy a grabar, no voy a grabar. Cómo, ¿qué? Mi muñequito emitió todo negrito y sucio. Jajaja. Puta, yo no lo vi tan feo. Ya que lo vi de cerca lo va a cambiar. Jajaja. ¿Por qué? Pareció un muñequito, por eso que... Jajajaja. Que va a cambiar al personaje porque... Está muy feito, parece un muñequito.